Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en Rain.gg Bueno, si quieren platita gratis, van a donde dice Deposit, vienen a donde dice Referral Utilicen el código Burial que les va a dar 10% más en su bono depósito Y además 3 cajitas gratis para que abran acá en la página y prueben suerte Bien, tienen todo esto método de depósito, criptomonedas, tarjetas de crédito Skin de CC2, Paypal Así que si quieren depositar ya saben Vamos con dicho esto, también tienen acá donde dice Rewards Tienen todos estos métodos, o sea, cada vez que pasen de dinero les van a dar plata Y además acá tienen gemas gratis Tienen la caja diaria, la caja mensual y la caja semanal A mí me quedan 47 minutos para abrir la diaria Y bueno, con las gemas van a poder abrir estas cajas y estas cajas les pueden dar cosas También tienen la tormenta que se les da acá en el chat Acá como ven 26 minutos Les dan también platita Así que siempre tienen plata Bien, dicho esto Vamos con las batallas de cajas Tenemos 1300 coins Que son, no sé si 900, creo 800 dólares Así que bueno, vamos a armar unas picantes Ya que tenemos mucha plata O no Ya que tenemos tanta plata Vamos a abrir unas picantitas Ahí Y... Para llegar a los 300 Vamos a meter esta Bueno, ahí está Ahí, 200 Para llegar a los 200 Vamos a hacerla de 2 contra 2 Como saben, a mí me gusta 2 contra 2 Después vamos a armar también de los Crazy Mode Que el Crazy Mode es como en otras páginas que el que menos tiene, ese gana Así que, está normal O sea Es algo No es tan loco tampoco Pero bueno Bien, lo que es bueno que tiene esta página Son las Eh... Las Reina de Spin Esos están rotísimos O sea Tieron un Reina de Spin Y prácticamente Estás ganado Pero si le sale otro A los otros Miren, ahí le salió el bot Van a ver lo roto que está Le toca algo seguro de No sé De 80 90 100 A ver ¿Cuánto cuesta esta? Es cara esta 100 coins ¿Ven? Las Reina de Spin están muy rotos Bolón Pero muy, muy, muy Eh... Bueno, acá Bueno Le salió igual el bot ese de mierda La Glock Ah, igual Nos podría tocar un Reina de Spin A nosotros Nunca me sale un Reina de Spin, eh Seguramente me tocó alguna Pero no me acuerdo Pero... Hace mucho que no me toco Que un Reina de Spin, boludo Bien, vamos con esto A ver Acá Ahí le va a sacar un Reina de Spin Al bot Uf, no llegó de pedo Pero igual Igual estamos Está muy peleado esto, eh Bien, le sale un Reina de Spin Bien, bien, bien Le sale un Reina de Spin Al nuestro Al bot nuestro Bien, vamos con... Vamos con esta Que salieron las vaquitas Los guantes Ay... Salió la más mierda Creo que ganó No 500 coins What the fuck, boludo Ganamos 400 Uh-huh Bien Bien, empezamos Muy bien Qué locura, boludo Vamos a querer una Pero... Elicrísimo Y que meta también Reina de Spin Bien, vamos con... Esta 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 Y bueno más Ahí 2v2 No, 3v3 Crazy mode Vamos a meterlo Ahí O sea Es el que menos El que menos El que menos Tiene, gana O sea El equipo Nuestro equipo va a ser Estos 3 bots O sea Nosotros los 3 Contra estos O sea Nos tiene que salir Lo menos posible Acá arriba Acá Bien Nos salió el Reina de Spin Por ahora estamos ganando O le salió la P2 50 muertos Sale un Reina de Spin En el bot nuestro Eso nos caga un montón Le voy a tocar algo caro mal Estas mierdas Parecen que son No son caras Pero son caras Ven 138 coins Es un montón Son 100 dólares Casi Bien Casi le sale Un Reina de Spin En el bot Casi me agarra un ataque Dale Que le salga un Reina de Spin A los de abajo Boludo Que locura 27 Ay Estaríamos más o menos Parejos Si a este no le hubiese Tocó el Reina de Spin Y a los de abajo No le toca ninguno Boludo A ver Bien Le salió un Reina de Spin A este Pero no sé Si es tan picante Yo creo que sí A ver Si cuesta 24 Sale un cuchillo Bien Bien Es más caro Que el Coss Bueno Tampoco Ni mucho más caro Pero Creo que igual Seguimos perdiendo Por muy poquito Pero seguimos perdiendo Uf Bien Sale una Bien Bien Cuánto vamos Debería decir No Bueno Le salió Uno y uno No Mirá la que me sale A mí Boludo Mirá la que me sale A mí Chabón Mirá la que me sale A mí Ganamos Uf Ganamos por nada Bien Boludo No paramos De ganar Qué locura Bien Vamos para Uf Vamos a meter una Esta Acá Contra Ay Lo ocupo No ya está Ya metió Todos los bots Bueno bien Vamos a Acá Che no teníamos Más plata ¿Por qué tengo 1421 eh? Vamos a recargar Porque ayer se me huyó Ven si Digo si no teníamos Más plata O sea Vamos con este Vamos con 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 acá 40 al rojo 40 al rojo 10 al verde Vamos con esta A ver Al rojo No llega Me parece No No llega Por Por nada No llega Bueno No pasa nada Vamos acá de nuevo Vamos a meter 10 No Le cagué mal No Toqué este En vez de este Bueno me llega Salir el verde Y somos nosotros Mentira Mentira No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Me equivoqué Y pasa esto Ah Qué locura Qué locura Qué locura Bien 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 Vamos con un doble verde Vamos con un doble verde No pasa nada Nada boludo Qué ojete que tuve Qué ojete boludo Nada no El ojete Increíble Es increíble El culo que tuve O sea Qué posibilidad había Qué chance había No había ninguna chance O sea Me equivoqué Quise poner Clear Cuando Y toqué este Qué locura Bueno Un rojito Yo creo que estamos Para dejar el video acá Ya saben Si quieren depositar Cuando nos dice Deposit Utilicen el código acá Uribe Que les va a dar un 10% más En su nuevo depósito Y además Cero coma No Tres cajitas gratis Para que prueben Acá en la página Nos vemos en tu video Chau chau Gracias por bancar Quiero que le pongas música Pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer